Vamos Che ¡Vamos! ¡Vua! ¡Mil Pretextos se llama de tiempo! ¡Vamos! Cuando quieras vamos ¡Hey! Creer en tu mirada Pesta en tu bata de estrada Pateando mi cabrero Veer por donde la arena anda Gritarle a la inercia Que siga repetida Encogejo lo correcto ¿Quién no hace nada? ¡Hey! No me asusta ver lo que soy Ni de que no te crees Te vas con miedo al cantar Mil Pretextos No me asusta ver lo que soy Lo voy a exagerer Porque me va a enloquecer ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Expongo mi dilema Y me he entendido el otro idioma Aprendo cada instante Cada herida y cada palabra Salgo más de lo mismo Rostros que no desean Más aliteraciones ¡Vamos! 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 T- Intцу T- Cuidado Muchas gracias.